¿Qué haría si mis manos te rozaran suavemente? ¿Qué haría si mis labios se acercaran lentamente? ¿Te gusta cantar pero tienes miedo de hacerlo entre otras personas y sientes que no lo haces bien? ¿Quieres lograr cantar más afinado, potente, sin menciones y mejorar tu técnica vocal? Con el curso Canta Sin Miedo 21 aprenderás todo lo necesario para convertirte en un gran cantante. Mi nombre es Daniel de Guevara, soy artista y educador con más de 10 años de experiencia. Con todo mi recorrido he logrado descubrir un método el cual te ayudará a superar tus nidos a cantar frente a más personas y a mejorar tu técnica vocal. Este método se llama EST. Vamos a trabajarlo juntos. Así que no esperes más y desliza para más información. ¡Nos vemos!